Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Acá estamos por comenzar la jornada de lucha en unos minutos más en el Colegio San Martín. Buenos días Angélica, buenos días a todos los que nos están escuchando. Así es, estamos a breves instantes de comenzar esta jornada que esperamos que sea masiva y donde podamos discutir. Y definir también cuáles son los pasos a seguir para realmente lograr que haya asambleas en toda la provincia que nos permitan poner en pie un plan de lucha. Porque bueno, hoy en Centenario, en Plotier, en Oquén Capital y en otras seccionales se está llevando adelante una jornada que implica que estamos necesitando salir a luchar. Y es un reclamo nacional, porque también digamos en Capital hubo un gran paro, casi por los mismos reclamos que tenemos acá. Exactamente, a los compañeros les intentaron, va, la RETA definió poner los sábados las capacitaciones, además de la hora extra, y se plantaron desde las bases, desde las escuelas y les impusieron a sus conducciones sindicales el paro. Porque en realidad hay una discusión muy profunda de qué hay que hacer con la educación pública y que quieren tirarla sobre nuestras espaldas, como está sucediendo aquí en Oquén. Y en ese marco mañana continuamos con todo el debate que tenemos a nivel inicial, porque venimos, ya realizamos una jornada muy exitosa y mañana nos volvemos a encontrar. Así es, las compañeras a nivel inicial están muy movilizadas, así se demostró en la jornada unificada que hicimos en su momento, pero necesitamos seguir juntándonos a discutir por qué la reforma continúa, porque en breve van a empezar las inscripciones para la matriculación, para el 2023. Y estamos haciendo una discusión de cómo va a ser esa matriculación. Nosotros opinamos que debemos, que la matriculación debería ser en salas por edades, de 3, de 4, de 5, y en todo caso, si el jardín lo requiere, pensar qué tipo de combinaciones hacer, de 3 y 4, de 4 y 5, cuando corresponde, en qué condiciones y con qué material, digamos, para realizarlo. Pero lo cierto es que se ha intentado aplicar una escuela infantil sin crear nuevos edificios, sin crear nuevos cargos y sobrecargando a las compañeras. No hay preceptores exclusivas, entonces resulta ser que se aplica una reforma que en la letra parece ser muy progresista y da respuesta a las necesidades de la clase trabajadora que manda a sus hijos a la escuela pública, pero en definitiva... Es flexibilización, es cambiar el paradigma, digamos, a un lugar de contención y no de aprendizaje como ha sido a nivel inicial. Sí, y amontonar niñas y niños, porque la verdad es que si no se crean nuevos jardines, es en los lugares que hay amontonar niños. Por eso, mañana, en el Jardín 77, vamos a reunirnos con las compañeras de nivel inicial contra la reforma educativa y también por un programa de lucha. Exactamente, queremos empezar a discutir nuestro pliego, porque el año que viene el pliego de Aten tiene que ser discutido desde la base. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.